Acuasport Podcast, mayo 2023, segunda edición, edición ya, mucha natación los fines de grandes tiempos que se hicieron. Podemos arrancar inmediatamente mencionando dos figuras importantes de los fines de semana anteriores. ¿Qué tal Yesiel Morales en priso? Bueno, Yesiel Morales hizo 53 en 100 fly, señoras y señores, y uno 58 en 200 espaldas. O sea, Yesiel se posiciona firmemente para estar en la batalla de las tres medallas en los Juegos Centroamericanos. ¿Y Elizabeth? Antes de continuar con Elizabeth, creo que realmente es un punto importante. Yesiel y los Centroamericanos van muy bien posicionados. Realmente sabemos que es un caballo, sabemos que va a pelear fuerte por esas medallas. O sea, que realmente... Y quizás no tenga los eventos normales que ellos tienen. O sea, que estamos hablando de las tres 12. Quizás 53. Sí, pero viene trabajando eso, viene mejorando esas pruebas. O sea, que realmente esperemos que mucha salud y que todo salga bien con mirar a los centroamericanos que ya están en la esquina. Aquí en Dominicana, torneo Marlin de Arroyo Hondo, Elizabeth Jiménez a la cabeza. Vuelve a romper su marca de 200 dorso, sigue mejorando. O sea, que realmente una muy buena marca con 218 se luce mucho mejor. Luce imponente. O sea, que realmente creo que vamos a disfrutar de una Elizabeth también en los centroamericanos en su mejor versión. Sí, yo creo que de los centroamericanos ella, de la delegación de Dominicana, es una de las puntas de lanza que tiene República Dominicana para demostrar que sigue avanzando y que está, como dijimos en los anteriores podcasts, en su era dorada. Sí, claro. Tú tienes Cristal, que es nuestra nadadora más aventajada. Y creo que una compañía de Elizabeth para los relevos, con los nadadores en los relevos mixtos sería una muy buena cuarteta para verlos nadar. Finalizando con el evento Marlin de Arroyo Hondo, muy buena participación de los nadadores, muchas marcas se cercan. O sea, que desde que la federación confirme a esos nadadores vamos a tener una delegación bastante grande. Muchos trofeos, los Marlin de Arroyo Hondo con 11, Academia Acuática 3, Making Ways 3, Club Acuático Titanes 3. O sea, que realmente si vemos el medallero por cantidad de trofeos... Se trabajó. Sí, claro. Los equipos demostraron que tienen que tenerlo presente. Muchos nombres nuevos, muchos nadadores que están dejándose notar. Subiendo, subiendo. O sea, que realmente creo que fue un evento muy bueno. La pasamos muy bien. Se disfrutó mucho en ese evento. O sea, mucha diversidad. O sea, como dijiste, Elizabeth haciendo, mejorando su marca en 200 combinados, el 218 y grandes equipos. O sea, mira, estamos hablando de Club Acuático Titanes, Making Ways en el mapa. Son los tuyos eso, ¿no? Sí, son los míos. No vamos a mencionar eso. No, y debo de aclarar, coño, Academia Acuática, mano. También está ahí de Santiago. O sea, demostrando su poderío dentro de lo que es los equipos de Santiago. Vámonos, Leo. Vámonos, Leo. Tradicional competencia Mare Nostro. Una versión diferente. Un tour. Es un tour. Porque es una competencia, para los que no conocen el evento, donde se compite ahora 13 y 14 de mayo, se compite en Francia, ¿cierto? Sí, sí, se compite en Francia. Luego viajan a España 17 y 18, están compitiendo de nuevo. Y terminan en Mónaco 20 y 21 de mayo. Es así mismo. O sea, que compiten tres fines de semana de competencia. Y mira, cabe aclarar de esto, de que el Mare Nostrum es clasificatorio, Adrián. O sea, aquí van los mejores caballos que tiene la natación a nivel mundial. No solamente Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y debemos de recalcar que, por lo menos en Francia, vamos a tener equipos de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, que por primera vez va con sus cuatro caballos. Vuelva Lulú a sobresaltar en esto porque, señores, hay que estar pendiente de Lulú. Lulú va a dar un palo en los centroamericanos. Entonces, está Panamá, está Venezuela. O sea, que son muchos los equipos que van. A recordar que en Barcelona, Defina Pinatielo hizo récord de la competencia. O sea, el récord de 1.500 femeninos es de ella. Sí, realmente creo que sería una excelente representación del área. Por eso realmente vamos a disfrutar de la competencia de este tour. Y realmente creo que es una buena opción de competencia para que los nadadores punteros puedan ir a Europa y mostrar sus habilidades. O sea, que esperemos ver esos resultados y esa buena competencia que inicia ahora desde el día 13 y se extiende por tres fines de semana. ¿A cuánto irías? ¿De las tres? Yo quiero ir a las tres. O sea, de yo participar, iría al tour completo. ¿Al tour completo? Eso sería lo ideal. O sea, por eso la diferencia, por eso realmente, por eso se ve un evento atractivo. Pero el que tiene más trayectoria, el que tiene más historia, es el de Barcelona, que fue desde 1971 que se viene realizando. O sea, que realmente ese puede ser una primera pata para aquellos que vayan o quieran por primera vez participar. Hay marcas que deben realizar los nadadores. O sea, que acérquense a la página de Mare Nostro y véanlo y motiven a sus entrenadores y participen. Sí, sí. Mira, Adrián, cuéntanos qué pasó. Sabemos de que las World Cup empezaron, tanto natación artística, pero vamos primero para hablar sobre las aguas abiertas. Yo sé que a ti te encanta eso, yo sé que tú estuviste pendiente de eso. Cuéntanos qué pasó en las World Cup. Mira, tremendo anfitrión. Egipto fue, la Federación de Egipto fue tremendo anfitrión. Un lugar hermoso de competencia, muy organizado, muchas boyas, una playa hermosísima. Alemania empezó inmediatamente demostrando su poderío, ganando oro en femenino y en masculino. Nuestras acostumbradas nadadoras como Charon y como Ana Marcela Cunja de Brasil, medalla de bronce, sigue mostrando que está al nivel, al nivel de las mejores. Francia también agarró un par de medallas, pero realmente Alemania fue quien mostró que tiene los mejores nadadores de agua abierta ahora mismo. O sea que la fina con mucha actividad estos días de las diferentes disciplinas. Sí, sí. Y acercándose al Mundial de Fukuoka. Adrián, ¿qué tú puedes decir sobre Ana Marcela? La que le quitaron los 25 kilómetros. O sea, ella está tirándose en los 10. Estamos de acuerdo, ¿verdad? En los 10 kilómetros. Sí, lo que pasa es que ella en los 25 era imparable, imparable. En los 10 ella tenía con quién competir. O sea que realmente lo que creo que con Ana Marcela es que esperemos que tenga salud. Ya es una nadadora de mucha experiencia, que eso le suma también en la natación. En la natación de aguas abiertas. Así que es una representante y para mí una de las mejores nadadoras de la historia por la cantidad de preseas y la cantidad de logros que ha agarrado en aguas abiertas. Así que ella sigue sumando, sigue sumando medallas, sigue sumando lugares. Sí, mira, ahora vamos con la natación artística. Mira, la primera parada del World Cup obviamente fue Francia. Hubieron países de Aruba, estuvo Argentina. O sea, hubo un grupo. Ya vamos para la última, que es la tercera, que está México. Todas las chicas están buscando su mejor preform para lo que vienen siendo los Juegos Centroamericanos. Muchas de ellas van a estar participando en el Mundial de Fukuoka. Debo resaltar que Colombia acogió medalla en los mixtos y en el solo masculino. O sea, muchas felicidades para Gustavo y para todas las chicas de Colombia. O sea, que se sigue demostrando que la natación latinoamericana o los deportes acuáticos latinoamericanos deben estar en el mapa. Deben de estar, todo el mundo está pendiente a nosotros porque nosotros no somos chiquitos. Y no es solamente natación lisa. Ya vemos que en las diferentes disciplinas los representantes empiezan a mostrarse, empiezan a definir lugares, empiezan a aparecer en los rankings. Y eso es muy importante y muy bueno para la natación general. Mira, Adrián, tenemos que clavado de República Dominicana está en Cali. Cali, Colombia, coño. De verdad que a los clavadistas de nosotros les gusta Colombia. Sí, realmente el clavado de colombianos tiene muy buen nivel. Realmente nos ayuda mucho a poder foguear a nuestros nadadores. Y esos clavadistas realmente siguen siendo la punta de lanza de la natación dominicana. Eso sí es cierto. Que vamos a seguir disfrutando de esos clavadistas que son fajadores, que se preocupan cada día por tratar de hacer lo mejor y mostrar las habilidades que tienen y que la República Dominicana tiene buen clavado. Así que, ¿quiénes tenemos ahí en Colombia? Sí, tenemos a Fran Diel Domínguez, a Jonathan Rubalcaba, a Victoria, a Vicky. Y esta niña, ¿cuál es el nombre? La jovencita. Piera. La jovencita Piera. Mira, y debemos de recalcar que Vicky y Fran Diel cogieron oro en la plataforma de 10 metros mixto. O sea, eso es increíble. Victoria ganó medalla. Victoria ganó medalla en las plataformas individuales. O sea, que ella demuestra que va a estar dentro de las medallas en el centroamericano. Qué bueno, Budé y su equipo técnico, Chago, Francisco Balbuena y ese grupo, están haciendo tremendo trabajo. Realmente, les pedimos que sigan estos clavadistas para los Juegos Centroamericanos que van a necesitar el apoyo de todos ustedes. Y Aqua Sport Podcast va a estar todo el tiempo. Todo el tiempo y vamos a estar allá. Señoras y señores, eso debemos dejarlo al final, tú, pero nada. Esa no era una sorpresa. Vamos para los centroamericanos, gracias al señor. Más adelante daremos gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto, verdad que sí. Vamos para los centroamericanos. No sé si viste hoy, Adrián, que Daniel García, nuestro querido amigo, cambió de universidad, cambió hacia Ohio. ¿Qué te opinas de eso? Muy contento realmente. Daniel García, un fajador, un nadador que tú disfrutas entrenarlo. Disfruta verlo compitiendo porque se esfuerza al máximo. Así que realmente nos sentimos muy contentos. Una universidad de mucho más nivel. Y gracias al trabajo que viene realizando, que realizó en las competencias y que realizó el entrenamiento, las universidades se interesaron por él porque sé que no era solamente esa universidad. No, había más, había más. Sé que tenían varias universidades que estaban ofreciéndole llevarlos hacia allá. Así que, Daniel, felicidades. Muchas felicidades. Que sigas viniendo acá de República Dominicana. No te olvides de nosotros ahora. Hijo legítimo de la República Dominicana. Adrián, te tengo un chisme. Y no es un chisme. Farándula, de verdad. Pero vamos a decirlo farándula. Y no es deporte esto. Bueno, pero ajá. No es deporte. Pero si pasa, si eso pasa, ¿qué podemos hacer? Esto no es acuasport. Pero si pasa, ¿qué hacemos? Lo obviamos. No podemos. Pero venga acá. Oh, oh. Dale a los foques. Este, Isabel Alcila, Tuna, Dora. ¿Qué pasó con Isabel? No, está en los centroamericanos ni en la selección del Mundial de Fukuoka. La saca. O sea, perdón. No fue que la sacaron. No la presentaron. Mira, al ser lo del Mundial de Fukuoka, me pareció extraño. Pensé que era buscando mantener su preparación para los centroamericanos. Esperemos que sea un tema que esté bien. Sí, sí. Que ella esté bien. Me extraña una nadadora como esa, luego de la participación en el 2018. Y la participación que estuvo aquí. Fue probablemente la mejor nadadora de la delegación colombiana en ese momento. Me parece muy extraño. Yo necesito que tú investigues. No, vamos a investigar. ¿Qué está sucediendo con Isabel Alcila y por qué no la tenemos en esa participación? En el próximo capítulo te prometo buscar la información. Pero es un chisme, es un chisme. Sí, es un chisme. O ya está confirmado. Está confirmado porque ya Colombia tiró, la Federación Colombiana de Natación, señores, tiró ya la lista de los nadadores. Y la última nadadora número 10 es Daniela Gutiérrez. Entonces, estamos investigando. Estamos investigando, pero la última nadadora es Daniela Gutiérrez, que es mía. Saludos a ella. Es un placer para nosotros tenerlos aquí en Aquasport Podcast. Siempre disfruten de nuestro contenido. Apóyenlo. Denle a la campanita. Y suscríbanse. Suscríbanse. Gracias. Gracias.